Me dijeron que te vieron Viviendo sangre en un rincón Contando chistes de humor negro Esos que me encantan a mí Es final de octubre Hay que vestirnos igual Deja cargo en mi pistola Corre a ver si te doy Café de madrugada Para poder seguir pensando en ti Mis maneras para matarte ¿Cuál escogeremos hoy? ¿O será matarte de ansiedad? Da igual ¿Qué será? ¿Qué será matarte de ansiedad? ¿Qué será matarte de ansiedad? Me dijeron que te vieron Con ese labia tan natural Pintando cuadros por pasión Esos que me encantan a mí Café de madrugada Para poder seguir pensando en ti Mi manera es para matarte ¿Cuál escogeremos hoy? Grabarte una vaga en el corazón ¿O será matarte de ansiedad? ¿O será matarte de ansiedad?